Baterías en litio o baterías en gel ¿Van en la pena invertir tanto dinero en las baterías de litio o me quedo con mis baterías de gel? Pues hoy hablaremos de ello, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a poner un versus, un versus de baterías de litio versus baterías en gel de ciclo profundo Sí señores, comenten ya mismo cuál podría ganar este versus, si las baterías de gel o las baterías de litio Bueno, vamos a tomar como punto de partida de que las baterías de litio valen un billete larguísimo, valen mucho dinero Las baterías en gel valen muchísimo menos Y aquí por lo menos en Colombia tenemos la cultura de que cuando algo es muy costoso Y algo que puede dar la misma función es más económico Pues compramos lo más económico porque preferimos invertir nuestro dinero en cosas como un iPhone 15 Pro Max Para los que no entienden esta referencia, un iPhone 15 Pro Max vale como 50 salarios mínimos acá en Colombia Y es un lujo que algunas personas sacan a crédito como 80 años Entonces, vamos a analizar estos dos bancos de baterías y vamos a ver cuál es el ganador Se va a enfrentar el día de hoy una batería de litio de 100 amperios, 48 voltios Versus cuatro baterías de 150 amperios, 12 voltios en gel Vamos a arrancar por estas cuatro baterías de litio de 150 amperios, 12 voltios Esta conexión ha sido a 48 voltios Hemos tomado las cuatro baterías y las hemos colocado en serie Tendríamos 150 amperios a 48 voltios Si utilizamos la poderosísima ley de Watt Vamos a poder calcular la potencia de almacenamiento de este banco de baterías Entonces tenemos acá, el voltaje del banco por la corriente serían 48 voltios por 150 amperios Nos daría 7200 vatios al 100% ¿Cómo así al 100%? Sí, lastimosamente no podemos utilizar el 100% de las baterías ¿Cómo así? Yo veré cuánto utilizo No ¿Por qué? Porque es que si utilizas el 100% según la ficha técnica Si utilizamos el 100% Pues esta batería, los 400 ciclos Pailas, se murió Tocó comprar baterías Pero 400 ciclos, ¿cuánto podría ser? Si utilizamos un ciclo por día Descarga y carga Nos va a durar 400 ciclos Que 400 dividido entre 365 días Que dura el año Nos duraría tan solo un año Si utilizamos el 80% de la batería Nos puede durar dos años Y si utilizamos el 50% Nos puede durar cuatro años Según la ficha técnica de esta batería Si hay baterías de gel que pueden durar un poco más Más costositas, ¿no? Obviamente Esta batería es una batería de gel De combate, pues, común Que compra la gente normalmente Pero si ya te diste cuenta Que entre menos la uses Más vida vas a tener Pero entre menos la uses Menos energía vas a poder obtener Por lo menos Al 100% esta batería O este grupo de baterías Me da 7200 Se recomienda utilizar el 50% Y de hecho casi todos los proyectos Lo usan al 50% Y solamente le pueden sacar 3600 vatios Bueno Ahora vamos a analizar La batería de litio Miren aquí la ficha técnica De esta batería de litio Esta batería de litio Me dice que la capacidad máxima O la capacidad total Es 4800 Y que la capacidad útil Son 3840 Que tiene una vida De más de 10 años Y que le podemos utilizar Unos 6000 ciclos Bueno Vamos a ver Ley de watt Voltaje por corriente 48% 4800 Si 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 Es cierto Ahora bien 4800 por el 80% A esta sola batería de litio De 100 amperios 48 voltios Le podemos sacar 3840 vatios Como así Si Porque es que esta batería Se puede aprovechar al 80% Y además de eso Como da 6000 ciclos Utilizando un ciclo por día Me dura 16 años Uff Como así Si 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 O sea Esta sola batería de litio Me dura 16 años Y esta sola batería de litio Me da 3840 Mientras que estas cuatro Utilizándolas al 50% Para que me dure cuatro años Me da 3600 Entonces En potencia Gana La de litio Vamos a ver En billete En plata En pesos colombianos Serían 8 millones 500 El valor De esta sola batería En dólares Pues unos 2000 dólares Más o menos 16 años de vida Ahora bien Cada batería de gel De estas Vale aproximadamente Millón 150 Como son cuatro Serían 4 millones 600 Algo así como 1121 dólares Y solamente Me durarían cuatro años O sea que esta batería de litio Me va a durar Me va a durar Cuatro veces más Y va a costar Menos del doble O sea que En resumen Esta batería de litio Si vale la pena La inversión Ya que la inversión Es menos del doble Y dura cuatro veces más Entonces en algunas ocasiones Es mejor bajarse Un poquito más de billete Para comprar algo bueno De una vez Y que te va a durar Mucho tiempo Lógicamente Esta batería de litio Debe garantizarse Bajo unas condiciones Excelente Buen cableado Buenas protecciones Un buen controlador Que la cargue Como es De alta calidad Y un inversor Que aproveche La energía Que estamos almacenando O sea que sea un inversor De muy buena eficiencia Bueno amigos Hemos llegado a la parte final De este video No olvides Que tienes tu beca Del 80% Para que participes De nuestro próximo curso De energía solar Virtual Cuatro clases En vivo Conmigo Un mes de acceso A plataforma Beca del 80% Por haber visto Este video Hasta el final No olvides Seguirnos apoyando Con tu like Muy importante Que cada persona Que vea este video Hasta el final Le de su like Y este suscrito Mejor dicho Para que sigamos aquí Apoyándonos Con la mejor energía Nos vemos En una próxima clase Muchas gracias Por haber llegado Al final De este video